el lameo y el latín y dicen que una de las principales virtudes de Cleopatra era su voz una voz perfectamente modulada que la utilizaba como nadie era una voz sensual que llegaba al fondo del alma del interlocutor que estuviera con ella era una voz cantarina la sabía utilizar muy bien ella era consciente de su virtud porque cuenta la historia que Cleopatra era bellísima pero no es así, lamentablemente no es así aunque para todos nosotros Cleopatra seguirá siendo Elizabeth Taylor ¿verdad? Cleopatra no era de una belleza sublime pero su inteligencia lo cubría todo sí que tenía una buena figura cuentan de ella que era rubia con la tez blanca otros dicen que era morena de tez oscura otros incluso dicen que era negra y en cuanto a lo de la merena pues ya os he dicho rubia, morena, calva llegaron a decir lo que sí hizo Cleopatra siempre a lo largo de su vida fue manejar perfectamente todo lo que tenía a su disposición ensalzaba su figura provocaba que su belleza fuera más gracias a la cosmética por ejemplo tintaba sus venas con la pintura azul también provocaba en su cara pues un alarde de belleza y de glamour con polvos de la época con estupenda cosmética también con los mejores accesorios en fin que se haría sacar partido a todo lo que tenía ya os digo que no es que fuera muy guapa y muy alta pero desde luego lo que tenía lo aprovechaba muy bien y sobre todo la inteligencia dominaba lo demás y es que que una mujer del siglo I a.C. tuviera tantos conocimientos sobre tantas cosas era muy difícil Cleopatra VII siempre eso lo tuvo en cuenta y lo manejó a la perfección así que políglota instruida eficaz se prometía una buena gobernante y por eso empezó a actuar al margen de su hermano Tolomeo XIII Tolomeo era un niño y siempre se quedó pues aislado de las decisiones de gobierno pero los griegos miraban celosos a Cleopatra los asesores de palacio no estaban conformes con lo que estaba haciendo Cleopatra y empezaron a instigar empezaron a confabularse ahí estaba Aquilas el gran general egipcio y Aquilas no veía de buen grado la llegada a la presencia de Cleopatra y empezó a poner a su hermano Tolomeo XIII en contra de la hermana algo terrible iba a ocurrir mientras tanto Cleopatra había organizado muy bien su reino había intentado pues provocar había intentado provocar que el Nilo fuera algo más que un río sagrado y los cultivos empezaron a florecer los cultivos se organizaron y el pueblo egipcio dejó de pasar hambre Cleopatra lo estaba consiguiendo Cleopatra estaba ya casi considerada como una faraona la última de los faraones la última de esa casta sí era de origen griego era de origen macedonio pero también muy apegada a su pueblo muy apegada a su tierra muy apegada a su río Nilo pero los instigadores se habían hecho ya con el mando y Cleopatra tuvo que huir desesperadamente de Egipto con lágrimas en los ojos dejó atrás la tierra sagrada de los faraones el pequeño el adolescente Ptolomeo XIII se hizo con el poder y allí se estableció Pompeyo ¿qué haría? ¿por quién se le cantaría? había sido protector había sido tutor de los dos jóvenes en realidad a Roma le daba lo mismo quien gobernara mientras estuvieran surtidas sus despensas mientras que Egipto siguiera pagando sus tributos por tanto Pompeyo en principio no se le cantó por uno o por otro y Cleopatra se refugió en Siria y allí intentó levantar un ejército para lanzarlo contra su hermano las dos facciones se fueron fortaleciendo la guerra parecía preparada pero a todo esto el conflicto civil había surgido en Roma Julio César había cruzado el Rubicón después de su exitosa campaña de las Galias y se había enfrentado a las legiones de Pompeyo en un par de meses había tomado toda la península italiana los partidarios de Pompeyo habían huido Farsalia sería el canto de cisne para las legiones de Pompeyo Pompeyo huyó dejando a sus hombres a merced de las tropas de César y Pompeyo huyó a su antiguo protectorado buscó asiento a comodo en Egipto y allí le esperaba a Ptolomeo XIII pero Ptolomeo XIII no estaba por la labor y sus asesores menos Pompeyo llegó a Egipto y fue eliminado por Ptolomeo XIII fue asesinado fue ejecutado a los pocos días llegaba César César se encontró con el horror su antiguo amigo su antiguo amigo su querido Pompeyo había muerto a manos de los egipcios y eso no lo pudo soportar ordenó grandes pompas grandes fastos en honor en memoria de su antiguo aliado si habían combatido en el campo de batalla pero eso no quitaba para que el cariño se mantuviera incluso Pompeyo había sido su yerno César estaba en Egipto intentando averiguar cual sería el siguiente paso cual sería la siguiente aventura para sus escasas dos legiones tenía dos legiones y 800 caballos acantonados en Alejandría se encontraba en el palacio en el palacio real Ptolomeo XIII a la expectativa Cleopatra en Siria todo estaba dispuesto para un nuevo acto dentro de esta gran tragedia Julio César de estupefacto como un hombre hercúleo de nombre Apolodoro incursiona en el palacio aquí hay dos versiones una dice que llevaba una gran alfombra enrollada en la entrada dijo que era un regalo para César otros dicen que era un saco pero cuando Apolodoro llega ante César y desenrolla la alfombra o abre el saco la imagen que se le ofreció a César fue desde luego increíble impactante de la alfombra o del saco surgió una hermosa joven estamos en el año 48 y Cleopatra tiene 21 años ¿os podéis hacer una idea? ante César la belleza la magnitud de Cleopatra esa misma noche la pasaron juntos dicen que una pasión desbordada por supuesto que César eligió la opción de Cleopatra claro Cleopatra era muy lista y se apuntó al ganador de la época en ese año 48 iban a ocurrir cosas terribles para Alejandría Solomeo XIII no estaba dispuesto a que su hermana se aliara con César y por tanto ordenó cercar el palacio todo estaba dispuesto para la guerra y la guerra estalló la guerra de Alejandría la consideraba como guerra de Alejandría Cleopatra tenía muy pocos seguidores y César muy pocos legionarios en consecuencia César pidió ayuda al exterior y mientras tanto se fortificaba en el palacio ordenó quemar la flota y en esa quema de naves también sucumbió la eterna biblioteca de Alejandría perdíndose cantidad enorme de tesoros pero César estaba aguantando 20.000 hombres de Ptolomeo XIII rodean a Alejandría pero llegan los refuerzos para César y comienzan las batallas comienza la guerra la eterna guerra siempre la guerra a Ptolomeo XIII no le va nada bien y pierde esa batalla cuentan que en la huida intentando badear el Nilo Ptolomeo XIII cae a las aguas del Nilo y el Nilo se lo devoró el Nilo exigiéndole un tributo postrero se lo comió reconocieron a Ptolomeo XIII por su poraza de oro allí murió el joven faraón allí murió el joven rey año 48 antes de Cristo año clave en la historia de Cleopatra Julio César por supuesto estaba casado estaba casado entonces con Calpurnia pero la opción de Cleopatra era muy saludable ya os he dicho que esa singladura por el Nilo fue increíble luminosa tremendamente luminosa de ese amor de esa unión nació su hijo Cesarión el único reconocido el único legítimo de César una historia de amor Cleopatra al lado del hombre más poderoso del mundo y César también le juró amor por siempre ¿os podéis imaginar esa nave esa nave real de Cleopatra surtando las aguas del Nilo? esas noches inagotables inacabables el veterano general el veterano militar encontró un momento de paz y de sosiego y ese se lo procuró Cleopatra desde luego los mejores vinos las mejores viandas los mejores momentos de amor dicen que el mejor amor de la época ese es el que obtuvo César Julio César en el 47 nacería Cesarión un niño que vivió tan solo 17 años pero que llegó a ser corregente junto a su madre una historia de pasión que tan solo duró 4 años desde el 48 hasta el 15 de marzo del 44 cuando en los idos de marzo murió a los pies curiosamente de la estatua de Pompeyo otro tutelado de César bruto y que se ha convertido en el futuro de la historia de los pies